¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín, el programa con más estilo del país. Sergio nos tiene un invitado el día de hoy. ¡Hola, Sergio! ¡Hola, María Camila! Pues Estilo Medellín llega a Neiva y hoy les quiero presentar a una persona muy especial que además nos va a representar con mucho orgullo. Bueno, mi estilo es supremamente natural, como lo pueden ver. Me encanta disfrutarme tal cual soy y amarme tal cual soy. Bueno, estamos en el Huila y me encanta apoyar el talento huilense, el talento pita. Entonces, la mayoría de la ropa que uso la consigo precisamente de emprendimientos huilenses. ¿Qué piensas de Medellín? Me encanta. Tuvo la oportunidad de conocerlo hace poco y qué maravillada. Tiene espacios preciosos. Bueno, los invito a que me sigan en Instagram, JuanitaRui3. Por allá los espero. ¡Súper Conectados! Pues esta era Juanita Ruiz en Instagram, JuanitaRui3. Así que síganla. El día de hoy en Estilo Medellín tenemos un invitado súper especial, Kevin Muñoz, tatuador. Bienvenido. Hola. Kevin, hola, ¿cómo estás? Veo que estás súper tatuado. ¿Te gustan mucho los tatuajes? Sí, me gustan muchísimo. ¿Qué es lo que más te piden a la hora de tatuar a una persona? Por ejemplo, que van y te dicen, ay, yo quiero este tatuaje, ¿qué es lo que más ves? Me piden muchas flores, el rostro de Jesús, los nombres de los hijos, eso es como lo más común. ¿Hace cuánto eres tatuador? Ya hoy para tres años. ¿Tres años? ¿Y por qué decidiste tú entrar a este mundo del tatuaje? Bueno, yo siempre me he considerado un excelente dibujante desde pequeño, entonces me dio por experimentarlo y me quedé ahí, no sabía que esto era lo mío, de verdad. ¿Qué crees tú que ha sido lo más difícil de ser tatuador? No, la verdad a mí se me ha dado muy fácil todo esto, no me ha quedado nada grande. ¿Y cómo se estudia para ser tatuador? Yo soy empírico, soy empírico, aprendí trasnocheándome, viendo videos en YouTube, me gusta mucho este arte, como dibujo desde pequeño, se me hizo muy fácil hacerlo. ¿Y qué opinó tu familia respecto a los tatuajes, respecto a este arte? Todos me apoyaron mucho, muchos amigos, mucha envidia, muchos querían verme mal, pero eso me inspiró a motivarme más a salir adelante. Sí, eso siempre pasa. ¿Y de pronto no se te ocurrió irte por otra carrera en algún momento? Como que no, no me está yendo bien. Sí, de hecho yo me trasnochaba pensando qué me ponía a hacer para no trabajar en la vida, porque nunca me gustó trabajar en empresa ni por un sueldo. O sea, ¿te gusta ser independiente? Sí. ¿Quieres tatuador independiente? Sí. Ay, pero qué chévere, ¿dónde tienes la sede? Santa Cristóbal. Ay, pero qué chévere. ¿Y de pronto tienes algún talento oculto, otra cosa que te guste hacer en tu tiempo libre, en un pasatiempo? La verdad, yo siempre he tenido un talento desde pequeño y yo aprendo cualquier cosa con tan solo verla. Yo aprendí a manejar carro desde muy pequeño, no más viendo. O sea, tú aprendes muy fácil, eres muy visual. Sí. ¿Y te gusta de pronto cocinar, hacer otro tipo de cosas? Sí, sí, yo antes de ser tatuador instalaba redes contra incendios, hacíamos mantenimiento a redes eléctricas, hacíamos de todo un poquito. ¿Y tu familia? ¿Cómo te va con tu familia? La relación con ellos, hablando un poquito más de tu vida personal. Nosotros somos cinco hermanos y siempre hemos sido nosotros cinco para arriba y para abajo siempre. Mi mamá pues ya está en el cielo, a nosotros nos ha tocado muy duro, entonces siempre hemos sido nosotros muy unidos siempre. Tú siendo tatuador, ¿cuál es tu estilo? ¿Tu estilo a la hora de vestirte, tu estilo de vida, cómo manejas tu rutina? Me gusta decir un poquito elegante, pero tampoco muy exagerado, como muy urbanito. O sea, te gusta más como relajado, como relajado. ¿Y tu estilo de vida? ¿Qué haces en un día normal? Cuéntanos cómo es un día contigo. Yo, por ejemplo, desde que no esté tatuando, yo estoy pegado al celular agendando citas, mandando cotizaciones. Así uno no esté tatuando, siempre estoy haciendo algo referente a hacer dinero. O sea, siempre estás como trabajando, buscando la forma de estar con tus clientes. Sí, de la única manera que medio pueda descansar es tatuando, porque para mí es como jugar play. ¿Y en tu infancia de pronto no practicaste algún deporte? Sí, fútbol, fútbol, sí. Yo jugaba mucho fútbol, hasta que estuve pues en un accidente de tránsito y hasta ahí llegó todo. ¿Cómo así? ¿Cómo fue eso? Llevando a mi hermana al trabajo, lo fue muy duro. ¿Cómo fue eso del accidente? Nos atropelló un bus de la policía, como a las seis de la mañana. Ay, Dios, no, muy duro. Sí. O sea, que tú entrenaste fútbol. Sí. ¿Cuánto tiempo entrenaste? Por ahí seis, siete años. Bueno, encantada de tenerte acá, de verdad que es súper interesante todo lo que haces, muy bonitos tus tatuajes. Gracias por acompañarnos, siga conectados con toda la programación de Telemedicín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.